No le gusta, no le gusta No, hay una tipa en las redes que me está chantajeando por un video Y pidiendo 30 mil pesos Yo vine aquí, yo me dirigí al cuartel, es un hombre serio ¿Pero chantajeándote cómo? Chantajeándome por un video Que si no dije que va a tirar el video a las redes ¿Me entiendes? ¿Y en realidad tuyo el video? En realidad yo hicimos un video ¿Entiendes? ¿Y ella hicieron el video? Sí, yo lo hicimos ¿Qué tipo de video? Un contenido Un video, no te sabes, para no decir malas palabras Entonces, ¿qué pasa? Que me está chantajeando con eso, que lo va a tirar a las redes Con 30 mil pesos, esos son los ladrones que hablan en la calle ¿No era conociendo la primera vez tuve conversación con ella? No, yo nunca hablaba con esa mujer, nosotros ella me pidió que le depositara mil pesos Muy bien Y yo le dije, ¿cómo te voy a depositar mil pesos si yo nunca hablaba con ella? ¿Pero cómo entonces si usted nunca hablaba con ella? ¿Y el video cómo le hicieron? No, que no he hablado en llamadas, nada de eso Ella escribe nada más ¿Y el acercamiento que ustedes tuvieron, cómo fue? No, porque yo lo conozco a mujer ¿Y el video entonces, cómo se hizo? ¿El video? En la red de esa tienda, para que no te hagas esa trampa ¿Cuánto que ella está pidiendo? 30 mil pesos ¿Si no se lo da entonces, ¿qué va a hacer ella? ¿De qué va a tirar el video de la red? ¿Nombre tuyo hermano? Franklin Gabriel ¿En qué dónde tú eres? Soy de aquí de San Brasil Él es la hermosa Dios Juntos